Necesito algo de opinión Oxígeno, oxígeno para mí Dame oxígeno, que me hace falta, me falta para vivir Necesito algo de oxígeno, oxígeno para mí Dame oxígeno, que me hace falta, me falta para vivir Dame oxígeno, oxígeno para mí Ya no sé lo que hacer, como tener tiempo para mí El reloj no para jamás, oxígeno para mí Despertar un día más, es empezar corriendo otra vez Quiero estar en dos sitios a la vez, oxígeno para mí Necesito algo de oxígeno, oxígeno para mí Dame oxígeno, que me hace falta, me falta para vivir Necesito algo de oxígeno, oxígeno para mí Dame oxígeno, que me hace falta, me falta para vivir Sin pensar, me he parado ya No voy a hacer nada más, no voy a hacer nada más por hoy Solo estar respirándote, oxígeno para mí Tú me das el respiro que me da alivio y me hace vivir Dame más, otra vez, oxígeno para mí 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 Yo, sab dispatché mierda Ave más, otra vez, oxígeno para mí Hable anbringen ¿No? Necesito algo de oxígeno, oxígeno para mí Dame oxígeno, que me hace falta, me falta para vivir Dame oxígeno, que me hace falta, me hace falta, me hace falta, me hace falta Amén Amén Amén